La carretera más larga del mundo Australia cuenta con la autopista más larga del mundo, la autopista número 1 de Australia, también llamada la Gran Vuelta. Tiene dos denominaciones distintas. Es la segunda autopista más larga del mundo y la autopista nacional más larga. Con un total de más de 14,500 kilómetros, la autopista número 1 circunnavega el país siguiendo la costa australiana en un circuito gigante y más de un millón de personas la utilizan cada día. Conecta todos los estados australianos excepto Brisbane y Darwin.